Valentina Veníamos en la bajada de la curva y estaba una grúa atravesada No tenía señalizaciones, no había puesto los conos, no tenía las luces prendidas Y al momento de que salió el joven a hacerle señales al chofer del bus Para que frenara ya el chofer del bus estaba encima de la grúa y no le dio tiempo Antes el chofer hizo maniobra para no chocar al joven en su momento Y esquivó, se orilló y nos fuimos y nos volcamos contra el post Gracias ¿A qué hora fueron los tres? Tres y media de la mañana La grúa estaba de forma cruzada, mal estacionada Y estaba intentando sacar un carro que ya estaba accidentado Estaba hacia abajo, hacia la urbanización correspondiente que está al lado Al joven que salió a hacer la señalización para que frenara el bus Pero no, ya el bus no le daba, ya el chofer no le daba tiempo de frenar Yo venía despierta en su momento Yo venía recogiéndome el cabello Venía viendo todo porque ya estábamos cerca de la terminal Y estábamos despiertos Yo, otra joven que estaba allí Y un señor que venía recién operado ¿Cuándo venían de acá y usted? A la una de la tarde ¿El bus venía de paso? ¿El bus venía de paso? No señor El conductor siempre mantuvo una velocidad baja Nunca llegó a 80 Ni siquiera a 80 llegó Siempre se mantuvo entre 30, 40 Nunca llegó ni siquiera a 80 Venía más bien demasiado lento ¿Cuándo salimos de Cali? Salimos de Cali a la una de la tarde No, gracias a Dios no O sea, golpeados pero no de magnitud Heridos, o sea, golpes leves No, la grúa tenía las luces apagadas Y no estaban los conos Inclusive el tránsito hizo el croqui Y analizó que la culpa es de la grúa ¿Cuándo fue lo que pasó a esta hora? ¿Qué hicieron? Un fuerte estruendo Y cuando salimos a mirar estaba la flota ¿La luz se fue? Sí Sí, se fue en ese momento Se fue la luz Todos los vecinos salimos a mirar Que había pasado Y algunos a ayudar Pues a bajar a los dos pasajeros De la flota ¿La luz se fue? No No, no, heridos no ¿El luz se fue? ¿Un carro se fue? Ese después Sí, ese después lo miramos Porque como no había luz No nos habíamos dado cuenta Sino solo la flota Y luego miramos que el carro había caído ¿No es de carro? ¿No había ruido? ¿No había ruido? No No No, ahí no ¿Es un efecto peligroso? O sea, siempre es complicado Porque hay muchos carros Que trabajan a alta velocidad Y no había ruido Sí Sí Sí, pues esto no había pasado Pues así es accidente Es así, no Pues siempre A veces sí se presentan accidentes Pero más que todo Es por lo que pues bajan Los conductores en embriagato Entonces Pero no es No son muy graves ¿En el punto Le han pedido Las autoridades Que hayan un poco más De control en este sector Por la planta De no final Por la cantidad De patrones Que hay ¿En el punto Le han pedido Que un poco más De control? No No, pues lo único Cuando sucede eso Que bajan Así esas personas En ese estado Se acude A la policía Se llama Y en ese momento Ellos vienen Pero pues Pero pues pasa No O sea, no No se ha hecho De más ¿Qué ha hecho? Es lo que es Hay por favor De manjar En el fin de semana Sí, el fin No, el fin de semana Empezando desde Desde viernes Hasta sábado Los dos días